13 de mayo de 2017, 100 años de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Por estos días está el Papa Francisco de peregrino en aquel santuario. Canonizará a dos de los niños que recibieron las visitas de la Virgen María, a Francisco y a Jacinta. En esas apariciones la Virgen les enseñó a los niños y les pidió la necesidad de orar el Santo Rosario. Les dijo, rezad el Rosario todos los días para alcanzar la paz y el fin de la guerra. Hermanos, nuestros pastores, los obispos de Colombia y la Iglesia Colombiana, queremos invitar a todos los creyentes para que en esta oportunidad recemos el Rosario. Pidamos con Él el don de la paz para Colombia, nuestra reconciliación. Oremos con María, oremos con Nuestra Señora del Rosario, en familia, en la parroquia, en el trabajo. Y ojalá lo comencemos a hacer todos los días como un signo de amor a Nuestra Señora. Y no olvidemos que en la tercera aparición, ella le enseñó a los niños aquella oración que ya muchos de ustedes dicen al finalizar el misterio. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Hermanos y hermanas, oremos el Santo Rosario y alcancemos la paz para Colombia. Feliz celebración de los 100 años de Nuestra Señora del Rosario en Fátima.